Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de personal social hablaremos acerca del Perú Católico. Como ustedes saben hemos venido estudiando todo el proceso que se dio en el virreinato del Perú y cómo pues ha ido cambiando, verdad, todo este proceso a nuestra cultura incaica. Habíamos visto que había habido grandes actividades económicas en el virreinato y así como impactó en la economía también impactó en la parte cultural, en la creencia que ellos tenían. En este caso los católicos que era la religión que tenían los españoles sentían que era su responsabilidad evangelizar a los indígenas americanos y enseñarles quién era Dios, qué era la Biblia y el ejemplo de vida de Jesús. Eso lo hacían porque era parte de su cultura, era la fe que ellos profesaban y pues creían que también deberían hacer eso con cada uno de los indígenas. Las órdenes religiosas estuvieron comprometidas con la evangelización y se establecieron en las distintas regiones del virreinato. Como podemos ver ahí en el mapa pues el virreinato comprendía toda la parte que está sombreada de color verde, rojo y anaranjado. El virreinato del Perú en sí estaba centrado en lo que es la parte roja y tenía como sede Lima. Y es ahí en toda esa parte donde estas órdenes religiosas empezaron a visitar cada región, cada lugar. Recorrieron enormes distancias porque querían que toda la población indígena fuera católica y algunos se quedaron viviendo en aquellos lugares. Las construcciones levantadas en esas zonas pues las llamaban misiones que eran unos templos o monasterios grandes como unos conventos en los cuales pues ahí realizaban su centro para poder salir y evangelizar a las diferentes zonas. Un ejemplo muy claro de esto tenemos en el convento de Santa Rosa de Ocopa que es una construcción hecha en ese tiempo del virreinato. Y esa era una sede central para que ellos puedan evangelizar a todos los que pertenecían aquí en nuestro Valle del Mantaro. En estas misiones pues realizaban bautizos, confesiones y también se celebraban misas. Y poco a poco es ahí que los indígenas aceptaron a la religión católica. Sin embargo, y aunque muchos indígenas creían en Dios, no dejaron de creer en sus dioses prehispánicos. Por ejemplo, en dar gracias a la tierra, seguir creyendo en el dios Sol, dar gracias al agua, darle gracias a la tierra por los alimentos que le daban. Por ello se empezaron a mezclar las creencias tanto de los españoles como de la cultura inca. A ello se sumaron grupo de personas que se les llamó órdenes religiosas. La iglesia católica está constituida por órdenes religiosas que surgen inspiradas en las enseñanzas de un santo. Quiere decir, de padres, de sacerdotes, de frais, que venían ellos inculcando la fe católica en estas personas que luego venían a evangelizar aquí a las distintas partes del Virreinato del Perú. Por ejemplo, tenemos aquí a San Francisco de Asís. Se funda con él la Orden Franciscana, en el cual él también, como sus predecesores franciscanos, empiezan a evangelizar en el Perú. Luego también hay otro santo llamado San Agustín. Él forma la Orden de los Agustinos. Pues él también era un sacerdote muy comprometido, muy comprometido con la causa y con la fe católica. Tenemos también aquí a San Ignacio de Loyola. Funda la Orden de los Jesuitas o también llamada la Compañía de Jesús. Pues estos tres, estas órdenes religiosas, tuvieron como misión el adoctrinamiento de los indígenas. Todos ellos se dedicaron a difundir el Evangelio, a educar a los indígenas con las enseñanzas del Evangelio y la religión católica y principios de esta fe. Las labores agrícolas y la lengua castellana, que también ellos les enseñaban, así como pues las nuevas técnicas agrícolas. Tenemos aquí a Santo Domingo de Guzmán, una de las primeras órdenes religiosas que llegó al Perú. Se le llamó la Orden de los Dominicos, pues ellos nacieron por inspiración de este santo llamado Santo Domingo de Guzmán. Tenemos ahí en la imagen el Convento de Santa Catalina en Arequipa, que es uno de también, así como el Convento de Santa Rosa de Ocopa, aquí en el Valle del Mantaro, pues allá también se formó este convento llamado de Santa Catalina. Y así como ese, pues tenemos también lo que es la sede de la Santa Inquisición en Lima y muchas otras órdenes más. Como dije un inicio, no solo se quedaron en la sede central, que era la capital Lima, sino que empezaron a llevar la palabra de Dios, de evangelizar, de llevar la religión católica a todas las partes del Virre Nato. Muy bien, después que habíamos aprendido un poquito más acerca de cómo influyó los españoles en la parte de la cultura, la religión de los Incas, vamos a buscar en el diccionario estas palabras, evangelizar, religión, doctrina y fe. Espero tu tareita, gracias.